La historia oculta del payaso Broso, que nació en la cárcel de... Y pues bien mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que luego de que se convirtiera en tendencia en redes sociales la salida de Broso, Víctor Trujillo, y que le quisieran echar la culpa a la cual transformación, aquí te voy a platicar cuál es el plan, cuál es la maña que hay detrás, porque lo que quiere hacer Víctor Trujillo es hacerte la víctima de Silbroso para así poder demandar al gobierno, demandar a las empresas y decir que el presidente está comprando los medios de comunicación. El problema es que el payaso este no dice la verdad. ¿A qué me refiero? Bueno, Víctor Trujillo sale por problemas mentales, porque el señor fue dado luz en la calle y tuvo un sinfín de situaciones en su historia pues muy complicadas, muy traumáticas. Por eso es que no dura mucho al aire, no dura mucho en los programas por ese tema de que inclusive dicen que también pues tiene problemas de alcoholismo, pero ahí no me quiero meter porque pues eso no me gusta decir cosas que todavía no son seguras, pero el hecho de su historia sí es verdad. Lo sacó inclusive el Universal y por ello pues tiene problemas psicológicos que ya están siendo, ya no pueden ser sostenibles hasta ni por él. El problema es que no dice la verdad y aquí le quieren echar la culpa a López Obrador. Además de que, repito, ya no están recibiendo chayo. Pues bien, arrancamos con la información y dice así. Esta fue una nota que inclusive difundió el chapucero que fue publicada por el Universal. Posteriormente a ello, Víctor Trujillo se molesta y le ordena al Universal borrar las, los links, los enlaces, pero el problema es que la historia, la verdad, ya quedó tatuada en las redes sociales. Vamos arrancando con la información y dice así. Trujillo y la historia oculta del payaso Broso, que nació en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, donde su madre era reclusa. Y esta es una historia que según esto, yo he visto capturas de pantalla como esta, que la escribió el otro diario de lo Universal que se llama El Gráfico, que es un diario como que de nota roja. Y hay un enlace, una vez que accidentes ese enlace ya está, ya no se ve la página, como que la borraron. Pero sí, Broso, muchos capturas de pantalla sobre esta historia oculta de Broso, que también finalmente estuvo mucho tiempo como que viviendo en la calle, etcétera, etcétera. Hasta, bueno, que llegó a Tijuana un día y ya por ahí descubrió su talento histriónico. Bueno, eso es lo que mencionan posteriormente de Tijuana, pues ya el señor se comienza a ser comunicador. Y la realidad es que este es un problema, pues, que ha tenido este payaso durante muchos, pues sí, durante muchos años y por eso vemos, pues, el tipo de forma de comunicarse, el tipo de forma de vivir y lo más importante, porque sale y entra de los programas por lo mismo. Inclusive, como repito, aseguran que tiene problemas de adicción. Aquí lo menciona en esta nota. Víctor Trujillo y su historia oculta de El Payaso Broso. Entonces, que no venga el señor a echar la culpa. Ahora, ¿qué otra situación podría ser tan poderosa para que Broso saliera del aire? Número uno, el tema psicológico que lo quieren utilizar. Bueno, no lo dice al aire, pero quiere utilizar esta situación para aprovecharse y quererle sacar dinero al gobierno a como dé lugar. Recordaremos que después de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, el chayo se acabó por completo. Luego de que el mismo presidente diera a conocer la chayolista que encabezaba, pues, periodistas número uno, López Dóriga, así como Carlos Loret de Mola, Cayo de Hacha, y son justamente ellos quienes han estado renunciando y ahora se une Víctor Trujillo. ¿Coincidencia? No lo creo. Ellos quieren señalar que es por parte de la censura que están viviendo por López Obrador. El problema es que ellos no van a salir al aire y decir, la neta, la neta, es decir, como ya no me están pagando el millón de pesos que recibía, pues, la vida que yo tengo no me la puedo costear. Entonces, me hago la víctima, digo que López Obrador nos quiere callar, porque en diversas ocasiones hemos intentado provocarlo, tener confrontaciones, y así, pues, yo me quedo como el bueno y que López Obrador se quede como el malo. El problema es que el mexicano no es aquel iluso que solamente se informaba con Televisa. Ahora el mexicano tiene otras herramientas para informarse, y sabemos que esa bola de vividores, lo único que están haciendo es berrinche y a ver si pega, que la gente los victimice, hacerlos más famosos y sacarle dinero al gobierno a como dé lugar, porque no es coincidencia y no nos van a venir a engañar. Recordaremos que Víctor Trujillo, inclusive, había tenido una confrontación con el presidente Andrés Manuel. Aquí tenemos, Broso y el mañanero salen de el aire, pero que no venga a decir que es por culpa de López Obrador. La verdad es que el señor tiene muchos problemas y, repito, inclusive hasta de adicción. Bruno tiene sus días contados en el aire libre. Anunció este 25 de noviembre durante la emisión El Mañanero que cortó relación con la estación de radio y que el próximo viernes 29 de noviembre será la última vez que su programa saldrá. Otra cosa que también deben de ser responsables de sus actos es que si no estás dando un programa honesto, si nomás estás despotricando porque tienes problemas mentales en contra del presidente López Obrador, porque esta situación ya la estás volviendo personal y ya no eres una persona capaz de ponderar, capaz de ser crítica, pues es evidente que la gente se te va a ir. Y si estás trabajando para una empresa y nomás no le estás generando rating, pues es evidente que no les vas a servir para nada. Lo que me molesta es que para todo le quieren echar la culpa al presidente Andrés Manuel. Vamos a ver aquí lo que se aventó Broso y aquí sale Gloria a defenderlo. Qué vergüenza, un payaso borracho y adicto. Y dice, después de 25 años, Broso anuncia la salida del Mañanero, un programa que se caracterizó siempre por denunciar y criticar duramente a todos los gobiernos. A todos de verdad, yo nunca vi a Broso en otros sexenios así como lo vimos. Yo nunca lo vi con Vicente Fox despotricando. Al contrario, Vicente Fox le saca la matraca a Broso. Entonces, ¿qué hubo detrás de todo esto? ¿Será acaso eso un motivo por su salida al aire? Como ven, lo quieren victimizar. Vamos a ver aquí el tuit. Porque mucha gente decía, pero, pero, ¿cómo, cómo osa cuestionar las decisiones del nuevo gobierno? Pues no, si votó por Andrés Manuel. ¿Qué es lo que dolió tanto para que el fin de semana saliera la horda multiplicada? Bueno, parece ser que no les gustó para nada decir que la horda nacional de Andrés Manuel se está convirtiendo en un programa de variedad, en un programa de entretenimiento, con personal fijo en el elenco, con preguntas a modo. Eso, eso desde luego que lo digo yo y lo ven todos. Bueno, es fácil criticar cuando, pues, no te levantas temprano a las cinco y media de la mañana para formarte y que te pueda tocar un lugar. Es fácil criticar cuando no tienes los suficientes pantalones y nomás desde tu escritorio andas señalando, cuestionando, ¿verdad? Eso es lo que pasa con Broso. Él se agarró de la mañanera porque, bueno, porque es básicamente el noticiero o al menos hoy en día se ha convertido en el noticiero de la gente. Entonces, ya, en vez de ir a ver a Carlos Loret, a Broso, en su programa Mucho S, a Cayo de Hacha, bueno, pues ahora la gente va directamente a la mañanera para escuchar tal cual. ¿Por qué? Porque ahí no hay guión, porque ahí no hay línea, porque ahí puede entrar cualquier persona. Si realmente fuera un elenco fijo, como él dijo, preguntas a modo, ¿ustedes creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera, este, hubiera, de una forma u otra, hubiera restringido entonces la entrada a Jorge Ramos? ¿Pero qué hizo López Obrador? Desde que entró Jorge Ramos, órale, mi chulo, ¿quieres preguntar? Pues pregúntame, yo no tengo miedo. También ha entrado Denise Merker, ah, ¿quieres preguntar? Está bien, pregunta. No tengo miedo a las preguntas, pero ¿qué es lo que pasa? Pues el señor no se quiere levantar temprano, no más quiere hacer show, andar haciendo polémica, dividir en redes sociales, y por eso se avienta las tonterías que se avienta. Y repito, el señor no es crítico, tiene problemas mentales, y a la gente no la hace tonta, por eso es que no lo están consumiendo, y por eso es que sale. Que hoy quiere, al estilo que es del castillo, a querer venir pedir dinero, pues se me hace muy bajo, la verdad, muy, muy bajo, porque repito, no es coincidencia, y la quiere aplicar a la misma forma que la aplicó un Carlos Loret de Mola, quien anuncia que sale de Televisa, y posteriormente a ello, el papá sale a responsabilizar a López Obrador de cualquier cosa que les pase, que son capaces de aventarse en pleno periférico, para echarle la culpa al presidente, y luego le sacan a Carlos Loret de Mola, que tenía un amante en Televisa. Entonces, no me vengan a hacerse las víctimas, y de todo, quererle echar culpa al presidente Andrés Manuel, que si antes ganabas un millón de pesos porque el gobierno te pagaba, lo siento, mi chulo, las cosas cambiaron, las cosas son diferentes, y ya basta de estarle achacando al presidente cada cosa que hacen, ya están muy grandecitos, suficientes problemas tenemos como para que vengan a querer andar demandando, y andar denunciando al presidente ante instancias internacionales, que porque hay censuras. Si ellos quisieran, podrían ir a la mañanera, y sin ningún problema preguntarles. Pero no les gusta ensuciarse las manos, vamos a ver el video. Carlos Loret de Mola y Laura G. se citaron al término del noticiario en una cabaña escondida en La Marquesa. Carlos envió a su chofer a recoger a Laura a un punto específico en la carretera. Después de estar completamente solos, Laura G. salió de prisa. Bueno, pues ahí lo tenemos, y ahora también sale Cayo de Hache que va a venir a culpar a López Obrador. ¿De qué lo culpan? ¿Cuál es el pecado del presidente? Bueno, pues que no está pagando Chayo a los medios de comunicación, que es lo que pasa, las empresas están viendo que realmente los ratings, o ya sabían que los ratings eran bajos, pero antes decían, ah, pues a mí qué me importa, total, que el gobierno paga. Hoy se están dando cuenta de la dura realidad que la gente no más ni las moscas se les paran, y evidente que ya no le pueden mantener el sueldo de un millón de pesos a ese tipo de conductores. Esa es la realidad, aunado a que pues Víctor Trujillo problemas mentales, y ya que dijo, ah, pues demanda al gobierno, y con eso me pago ahí mi psiquiatra, y pues no, no se vale, ¿por qué? Porque uno no, al gobierno no va y le dice, oye, pues no tengo lana, págame el doctor, porque estoy mal del disco. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en realidad, más y más información sigue saliendo, y se están desplomando estos líderes de opinión, es porque realmente no era que tuvieran el respaldo de la gente, sino que tenían el respaldo del PRI y del PAN. Aquí te presento que Televisa, TV Azteca, y más ganaron millones con la batalla contra el narco de Felipe Calderón, ¿por qué? Pues mientras Felipe Calderón nos decía que había una batalla, le pagaba a los medios de comunicación para que eso le hicieran creer a la gente, y vemos que tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón siempre se encargaron de hacer lo mismo, y cayó de hacha, se hizo millonario con Felipe Calderón a base de mentiras hacia el pueblo mexicano. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información, no te dejes engañar, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, sale del aire, perdón, no porque López Obrador le haya ordenado a la empresa sacarlo, sino porque el señor tiene problemas mentales que ya no pueden ir con su propia vida, también no le pueden pagar lo que el señor exige porque ya no hay chayo, y esa es la verdadera razón. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame en los comentarios qué opinas al respecto, yo soy Junca Azolano y nos vemos hasta la próxima. Gracias.